hola a mi querida comunidad de su canal aprendiendo conmigo gratis cuando estamos hoy a 3 de octubre del año 2022 de acuerdo un precio de bitcoin en 19.307 dólares para este momento del vídeo de acuerdo 19.300 para redondear ok tuve un gráfico diario en este momento estoy en un gráfico diario de acuerdo en la cual pues estamos en la parte más baja ok en btc del rango que venimos desarrollando nosotros para una temporalidad también de cuatro horas ok estamos literalmente ahí en la parte cita baja los 19 mil dólares y 9.300 dólares ok qué pienso yo que va que podría ser el precio para mí yo insisto de acuerdo tenemos por ahora todavía direccionalidad direccionalidad que profe direccionalidad en una direccionalidad alcista valga la redundancia ok mientras nosotros tengamos tiempo para movernos hacia esa dirección no hay que quitarle esa probabilidad de que el mercado lo haga que quiere decir por lo menos para un gráfico diario todavía nos queda prácticamente mitad de semana 33 dígitas más 23 dígitas más para que el movimiento pudiera llegar aunque sea cercano hasta aquí 20 mil 20 mil 300 dependiendo la fuerza y fuerza ahorita para la para el momento del vídeo en la de x está muy por lo menos competente negativa está débil pues no hay fuerza por ahora en la direccionalidad en este momento ok lo que nos puede salvar a nosotros de ese movimiento que sea un poco más por encima de 20 mil 500 dólares tiene que ser mucha mucha fuerza y si para que llegue a los 20 mil le voy a ir a gráfico de cuatro horas y el precio o bitcoin fíjense que en cuatro horas mientras esto siga por desde que llegamos aquí a la línea 23 yo les dije que si eso llegara a pasar el movimiento y va a ser rango que lo que está haciendo el precio rango no ha salido no ha salido no ha salido del rango el precio de acuerdo entonces esa posibilidad está que volvamos cercano a los 18 819 750 casi 20 mil pero la posibilidad está de aquí a mañana en la noche no sé pero si ya yo por lo menos yo estoy operando esto a la alza ahorita yo estoy entrando a la alza por ese pequeñito no sé 1.5 casi 2 por ciento más o menos que sí 2 por ciento más o menos por ahí a 5 x relajado poquito porque hay que tratar el mercado como se merece de acuerdo fíjense que si nos vamos a problemas pequeñas por lo menos una hora a mí me gusta ese patrón que está ahí tanto en cuatro horas como está en el diario en la parte baja con mis con 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 posibilidad de un stock es normal en cualquier momento de los rangos los stocks se van van a tocar en cualquier momento de acuerdo pero de que se va donde el precio por lo menos mañana no sé yo creo que no mañana no me puedo equivocar de acuerdo si llega hoy o por lo menos una noticia que no sepamos obviamente y es negativa obviamente el mercado va a reaccionar a eso de acuerdo pero la tendencia sigue siendo bajista ok fíjense un gráfico semanal en un gráfico semanal literalmente el precio casi ni se movió 19 de los 19 mil 10 si pone 18 que llegó a tocar el precio a los 18 para ver 18 400 si no estoy mal que llegó a tocar el precio en gráfico semanal con una direccionalidad alcista fíjense que ya yo le había dado el domingo en un gráfico diario todavía le queda oportunidad obviamente porque sabemos que a última hora bitcoin de repente da la sorpresa y de qué sorpresa profe bueno de que de repente tira una velita para asustar a la gente pero yo no voy a caer en eso yo voy a estar vendiendo porque ya tenemos muy poco tiempo para que bitcoin haga en un gráfico por lo menos semanal haga esto no hay chance fíjense la de más 55 aquí no hay que haga esto no hay no existe bueno poco probable que lo haga de acuerdo yo lo que sí sé que en este gráfico semanal tiene que haber un movimiento aunque sea una velita no sé hasta dónde pero yo creo eso porque porque la intención ahorita o menos el sentimiento que ahorita en el mercado es que se va a caer todo o que yo no estoy diciendo que hay la posibilidad existe de que caiga todo yo estoy claro y consciente yo no vengo aquí a caerte a mentira yo lo que sí sé es la jugada que tiene la élite es que van a impulsar un poco el precio para estimular y emocionar a la comunidad a los traders como tal y yo creo que ese movimiento va a venir muy breve muy rápido no sé hasta dónde podría subir lo que sí sé que el movimiento está la posibilidad y así que yo me voy con ese movimiento dependiendo cuánto se demore allí en esa operativa me refiero para el gráfico por lo menos en el diario a mí me gusta dónde está el precio ahorita en cuatro horas a mí me gusta el gatillo que está ahí en este momento a que no suba a que baje bueno yo tengo mi esto en cualquier momento ese rango va a ser roto para arriba o para abajo pero en este momento yo creo que puede subir un poquito a otra vez aunque sea los 19 mil 700 19 mil 800 20 mil dólares quizás pero yo voy a apuntar a ese movimiento en el transcurso de hoy a la noche veo cómo reacciona el precio de acuerdo si no quieres problema lo lo la operativa literalmente que yo creo que puede ir más seguro es y vuelvo con los rangos si el precio recibe por debajo con una vela de cuatro horas de acuerdo una vela de cuatro horas por debajo de los 18 mil 500 o 18 mil 200 una vela de acuerdo una vela que cierre así vamos a ver si me deja agarrarla por acá más o menos pero de color rojo obviamente será negativo esa vela así con cuerpo la mecha no el movimiento puede irse hasta abajo los 17 mil se le van a quedar corto de acuerdo ahora si tenemos una vela que cierra por encima un cuerpo por los 19 mil 700 en este caso esa velita verdad tiene que ser verde lo voy a colocar acá así de cuatro horas ojo ojo con esto tiene que ser de cuatro horas la velita ok algo así como por ejemplo pero por encima de los 19 mil 500 tiene que cerrar así una vela de acuerdo si lo hace el movimiento puede irse a los 21 por ahí aproximadamente ok 20 500 a 21 mil dólares aproximadamente tenemos esas dos opciones el movimiento que se dé lo más probable por eso es que no hay que apalancarse mucho porque porque nosotros tenemos que operar con cuidado si quieres ir más en corto bueno aprovecha el mismo patrón voy a quitar aquí aprovecha el mismo patrón de acuerdo que o sea aprovecha el mismo patrón no me refiero a que esperes al patrón de acuerdo que se te que un firme y luego usted se va con el movimiento de acuerdo así es sencillo pero la posibilidad del diario existe existe a última hora que sea el movimiento no sé quizás y quizás no pero ya a nivel de tiempo no no se nos estamos quedando dormido cuando llegue ese momento yo pienso que la entrada a la baja va a ser después de ese movimiento de ese movimiento que tengamos posible movimiento que después del posible movimiento que tengamos para arriba ahí yo voy a estar después como estoy operando hacia esa dirección en este momento después de ese movimiento yo me voy a meter a la baja pero si el precio cae desde ahí donde está honestamente yo me quedo fuera del movimiento porque en cuatro horas ahorita el precio está en una indecisión porque está en el rango de acuerdo y yo creo que la posibilidad que hay ahorita quizás es un movimiento hacia los 19 mil 800 750 20 mil dólares de aquí a la noche o más tardar mañana de acuerdo si llega mañana vemos dónde está el precio que está haciendo que es ran que que patrón está desarrollando la gráfica y obviamente nosotros tenemos que luego decidirnos más a un swing trading de acuerdo pero yo considero honestamente no es tipo recomendación de inversión simplemente es mi punto de vista yo estoy en el medio ahorita del problema en el medio literal estoy en el medio del problema del rango del gráfico de cuatro horas en btc con una posibilidad en gráfico diario del diario de un movimiento posible a la alza de acuerdo puede haber dos situaciones como yo he visto anteriormente el mercado como se vuelve loco en qué sentido profe bueno que de repente estamos ahí y puede haber una vela así llega aquí a los 18 mil 700 y de repente salen dos unidos y el precio vuelve a subir para que para liquidar los chorros y a los lones sobre apalancados de acuerdo porque sucede eso porque mucha gente en el planeta opera por indicadores no y le hace caso omiso a los patrones gráficos entonces viendo eso la élite que o la mucha gente un gran porcentaje de la población del planeta opera por indicadores ellos hacen lo siguiente ya saben cuánto dinero necesitan para hacer caer el precio hasta el 18 mil 800 y luego otro dinero más exacto para que puedan subir los 19 mil 700 600 lo van a hacer algo así como esta vela que ustedes ven aquí puede suceder y los sobre apalancados van a pasar a la historia porque ese es el negocio ahí donde ellos tienen que comer de acuerdo corren que estamos iniciando semana y en un gráfico en el diario para visco en que estamos muy muy dormidos lo que sí es que como yo sé que aún la mayoría de las veces a última hora siempre van a tirar sorpresa después del movimiento a la alza que si ustedes estén viendo en un gráfico diario o posiblemente se nos pueda dar también un gráfico semanal puede llegar al gráfico semanal aunque sea a los 20 mil 680 20 mil 500 o sea yo creo que puede ser que bitcoin llegue ahí antes de que caiga después que llegue ahí vemos cómo llegó para el gráfico diario y vamos viendo para ver cuándo nosotros vamos a apretar el gatillo pero considero que todavía todavía no debe no debemos adelantarnos para el s&p 500 en un gráfico diario tiene mucho movimiento mucho desarrollo a la baja ok obviamente el precio todavía no ha hecho el rango necesario para esperar a esperar a ver que el precio se detenga pero ya tenemos acá un doble valle rojo es muy difícil bueno no sé yo lo veo así yo no creo que podamos hacer otro o sea triple valle rojo pues es que es la es el mercado tradicional pero honestamente son pocas veces que sucede eso de acuerdo entonces la estadística más probable es que no vuelva a ser o triple valle rojo o sea no sé primero veo esto un canal o sea un una una onda prácticamente muy muy grande muy desarrollada prácticamente acá como mucha gente opera por por estructura ahí le rompieron algo a alguien y yo creo que ahí podemos tener nosotros un movimiento al alza pero vamos a irnos un poquito más a 24 horas y como btc por ejemplo probablemente como estamos viendo acá nosotros verdad esa onda del cuña descendente esto es para el s&p 500 yo creo que el s&p 500 tiene posibilidad por la acción del precio vean que cada vez el valle rojo es inferior se dan cuenta y este valle rojo lo más probable sea inferior a este de acuerdo lo cual me va a producir a mí la divergencia alcista por eso es que yo opino que en un gráfico diario bitcoin pueda tener el movimiento a la alza de acuerdo por qué porque la economía quizás en 24 horas 48 horas va a tener un pequeño respiro en el transcurso de esta semana de acuerdo el s&p 500 y yo estoy seguro que bitcoin no va a pasar desapercibido ok hasta dónde no sé lo que sí te puedo decir es que le puedes hacer línea fibonacci desde el mínimo movimiento ahí que lo que tienes que hacer tú si vas a entrar en esa posición bueno sencillo esto por debajo de ese mínimo y que pase lo que tenga que pasar así de sencillo esa es la operativa para mí ojo la divergencia alcista en el s&p 500 en este momento no está confirmada estamos hablando de por lo mínimo cuatro horas ocho horas más quizás ya estará dando la confirmación lo cual eso indica o puede indicar que no vas a apretar el gatillo ahí en cuatro horas tienes que irte a una hora de acuerdo fíjate que hay en una hora no compra nadie lo más probable es que vaya inclusive a la temporalidad más pequeña 30 minutos ya en este caso rompió bueno espérate que te haga el rango y no y que el nuevo mínimo en el s&p 500 no te haga más bajo que el anterior sea más alto el mínimo sea más alto de acuerdo porque porque si es mínimo más bajo entonces el movimiento hace con fuerza y si esto cae obviamente btc va a seguir cayendo más y más y más en la mayor probabilidad porque la economía en general está jodida ok pero yo te estoy dando lo que yo veo ahorita lo más probable de acuerdo esto lo más probable marque divergencia alcista el s&p 500 si yo me voy al al cómo se llama este es el de xy se mueve al de xy fíjense que en cuatro horas ha tenido todo este descenso de acuerdo pero bitcoin en este caso se ha podido mantener el s&p 500 ha bajado más y cada vez que bitcoin cae a los 18 mil 800 y 18 mil 500 están subiendo el precio o sea están defendiendo esa consolidación en el precio de btc están defendiendo lo bien hasta los momentos de acuerdo estamos hablando operativa en corto lo más probable entonces veamos el de xy en cuatro horas fíjense que el de que ya está en una zona de rango de acuerdo en cuatro horas pero en una zona donde normalmente debería haber un pequeño rebote normalmente de acuerdo vamos a irnos al gráfico diario y esto es lo que más me gusta a mí que ya la divergencia prácticamente se va a poder en hoy o mañana lo más probable que se confirme la divergencia porque porque esta intención de compra que hay acá bueno ponerle aquí aquí probablemente ya se está acabando que quiere decir que el dólar puede estar perdiendo un poco de fuerza quizás de acuerdo pero simplemente yo veo es el patrón y a mí ese patrón yo les dije a ustedes en mis vídeos anteriores que nosotros para poder ver que bitcoin y compañía llámese algo o bolsas tradicionales tenemos que ver que esto retroceda aunque sea los 108 puntos 106 107 por ahí más o menos para que bitcoin pueda tener ese respiro igual que el s&p 500 de acuerdo lo va a tener o sea yo creo que si lo va a tener no hay que tenerle miedo al mercado opere patrones que el mercado yo no creo que siempre vaya a ser así o sea a nivel de porcentaje el s&p 500 viene cayendo los 4126 puntos estamos hablando del 13 por ciento en 18 días con la vela que está en desarrollo en 18 días bueno inclusive no vamos a meterle desde el inicio el movimiento desde aquí cuánto sería señores porque esto es rompió apoyó y siguió cayendo en con la vela que está en desarrollo tenemos 45 días yo no creo que el s&p 500 no vaya a tener un rebote así como este yo no creo yo creo que tiene que tenerlo porque entonces entonces es una burbuja yo no creo que el s&p 500 sea burbuja o sea yo no creo que vaya a ser así de una vez próxima parada para el s&p en el futuro quizás ojalá esperemos que esta semana haga el rango para que bitcoin respire ahí en esa en ese en ese punto donde está de los 18 800 19 mil 300 ahí más o menos de acuerdo y si eso llega a pasar obviamente vamos a tener ese movimiento al alza que vamos a ver esa velita lo más probable en gráfico semanal para btc de lo contrario entonces quédese tranquilo si le da miedo espere que haya el movimiento y después nos vamos para abajo si usted quiere de acuerdo pero por ahora si hay noticias malas yo no pero por fundamentales que me saque a mi el esto si me tiene que sacar que me saque yo no sufro por eso de acuerdo yo lo que sí sé es que hay unas probabilidades que hay un movimiento que haya un movimiento de lo contrario por ahora el s&p todavía no ha confirmado esa divergencia para nosotros pensar que se nos va a ir ya desde a partir del vídeo que están viendo en este momento a la alza no hay que esperar los patrones confirmados yo especulo y que después el mercado haga lo que tenga que hacer ok entonces mi querida comunidad aprendido conmigo gratis regálame tu like si si no lo has hecho déjame los comentarios a ver qué te ha parecido este tipo de análisis esta siguiente proyección que podamos posiblemente ver en el mercado y luego pues también si no te ha suscrito el canal suscríbete ok recuerda que en el enlace de la descripción del vídeo se encuentran los enlaces de ingresar a la comunidad privada de a la comunidad de disco y los interesados van a ingresar a la comunidad privada pues tienen que contactarme a mi disco a mí pensar por mensajes privados yo no le escribo absolutamente a nadie mucho cuidado con los estafadores que se hace pasar por 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 mi persona en este caso ok entonces mi gente espero que les haya gustado nos vemos en una siguiente oportunidad bendiciones a todos